Bueno, muy bien, vamos a tocar el tema de la seguridad en Rosario específicamente. Están pasando algunas cosas cada vez más complicadas, diría yo, solo para repasar un poco, además de los asesinatos aparentemente vinculados con el narcotráfico y los sicarios, empieza a haber con alguna mayor frecuencia asesinatos en ocasión de robo, empiezan a haber ahora también y de alguna manera tendrá vinculación, digo yo, a través de las barras, por esto que pasó este fin de semana, lo que pasó con la estatua de Isaac Newells y después con las bombas Molotov a la sede central. Hoy en radio comentábamos el robo de una oficina entera en plena Gratonal Córdoba, Córdoba entre Ríos y Corrientes, las extorsiones que sufren mucho, comerciantes comunes que tienen un taller, que tienen algún comercio y le dicen me tenés que dar tanta plata si no vas a tener que cerrar, las extorsiones que viven muchas veces familias a las que les quieren usurpar la casa, es decir, hemos crecido en modalidades violentas y delictivas en Rosario, por lo menos si hablo de Rosario, en los últimos tiempos de manera increíble. Vamos a conversar nosotros entonces ahora con el criminólogo Ríke Font, para que nos cuente un poco su punto de vista de todo esto que viene pasando ya desde hace bastante tiempo, pero que se va poniendo cada vez más complicado, cada vez más pesado. Enrique, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, buen día Marcelo. Bueno, quería conocer un poco su punto de vista sobre el punto en el que estamos parados hoy en Rosario, están pasando muchas cosas que en líneas generales me da la impresión, usted me dice su punto, pero para plantearle un poco el mío, me da la impresión de que nos asusta y nos preocupa un poco, o mucho, pero no nos movilizamos por eso, y también me da la impresión de que buena parte de la política o sea, se la ha distraído, no sabe cómo atajarlo este problema. ¿Me puede contar su impresión, por favor? Sí, yo, a ver, lo primero que marcaría es que cada uno de los fenómenos que vos indicabas tiene una historia, tiene un abordaje posible, tiene sus causas y la forma que se expresa en Santa Fe. Cuando uno trabaja en política de seguridad, lo que hace es desagregar, aislar los fenómenos, no digo porque sobre cada uno tenés que producir información y demás. Yo creo que hay un tema muy característico, que se ha vuelto muy característico de Rosario, desde hace muchos años lo es de la ciudad de Santa Fe, que es una tasa comparativamente alta de homicidios dolosos, comparativamente alta con otras ciudades similares. Las tasas, o sea, homicidios cada 100.000 habitantes, siempre es bueno compararlas no con el total de un país, sino con ciudades similares. Entonces uno puede comparar, por ejemplo, Rosario con Córdoba. Y Rosario, en el año 2012, empieza a crecer la tasa y hace un pico muy alto en el 2013-14, después se ameseta, pero sigue comparativamente muy arriba para muy alta. Entonces ahí hay un fenómeno que merece atención, homicidios. Ahora, cuando uno empieza a desagregar esos homicidios, el peor error que uno puede cometer es meter todo en una sola bolsa y decir, bueno, es todo narcocriminalidad, es todo ajuste de cuenta, porque la verdad que no es todo eso, hay distintas causas mecánicas de los homicidios, después puede ser que alguna de esas causas empiecen a mezclar y confundir, sí, a mezclar, a rearticular, reconfigurar el territorio, pero ahí hay un fenómeno a prestarle atención. A mí me preocupa que desde que las... A ver, yo con el tema de la cátedra nuestra, con el tema de homicidios, ya en el 2006-2007, muchos años antes que esto explote, empezamos a notar que había un fenómeno de violencia entre jóvenes en algunos barrios de la ciudad, no necesariamente vinculado a la narcocriminalidad, pero sí a la aportación de un arma, a la identidad, a pertenecer una junta o una banda, que era muy preocupante. Doy otro dato, digo, porque uno dice a veces la política no se ocupa, yo diría que lo hace de manera contradictoria. En el año 2008, yo en esa época trabajaba en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, no había ministerio, era la autoridad más alta federal en materia de seguridad, y estábamos desarrollando bajo auspicio de Naciones Unidas programas democráticos efectivos de prevención del delito en varias provincias, pero en Santa Fe se eligió, se empezó a implementar en el 2009, se eligió la violencia letal entre jóvenes en la ciudad de Santa Fe y luego en la de Rosario. ¿Qué quiero marcar con esto? Que lo que explote en el 2012-13, algunos ya lo veíamos venir. Claro, yo puedo decir, bueno, la Nación en ese momento trajo un programa, después lo tenía que decir, bueno, ¿qué hizo la provincia 2012-13-14 sobre los homicidios? Y la verdad que nada, digo, cuando los homicidios empiezan a crecer, en el año 2013, la provincia se puso a jugar con la megacausa, a jugar con los monos, tenía una división de la policía que termina después desbandando porque estaba vinculada a otra banda, que era la de Alvarado. Entonces, hay una, ¿qué quiero decir con esto? Hay una posición a veces hasta contradictoria en la política pública, digo, ¿no? En la gestión. Y hay mucho embarrar, a veces sin querer, a veces porque no se sabe, pero hay mucho reconfigurar, recrear la realidad, que no le hace nada bien al abordaje de este fenómeno. A ver, decir que todos los homicidios son narcocriminalidad, pareciera que algunos les dicen, bueno, entonces no me importa que se maten. Bueno, el homicidio es el fenómeno de seguridad más grave que hay. Digo, no importa si la víctima y el victimario participan en un delito, digo, en términos de seguridad, es un desastre, digo, ¿no? Enrique, comparto, en términos de seguridad es un desastre, que la gente se mate en cualquier circunstancia. Ahora, ¿por qué Rosario aparentemente está viviendo, no metamos todos en la misma bolsa desde el punto de vista, pero sí desde el punto de vista de violencia, porque es todo violencia, ¿no? ¿Por qué Rosario está viviendo hechos de violencia que cada uno tendrá que analizarse individualmente, pero hechos de violencia tan, no es la palabra, pero digamos, únicos, o por lo menos en la magnitud, comparativamente, como usted decía al principio, con Córdoba, por ejemplo, ¿no? Porque se están viviendo cosas que por lo menos no se conoce que sucedan en Córdoba. En magnitud seguramente, y en muchos casos en modalidad. Esta historia de que ahora, como la mafia de hace décadas atrás, viene una pandilla y te dice, mira, me tenés que dar 150.000 pesos a un tallercito, porque si no, no abrís mañana, o te tiroteo. Eso ya se está naturalizando, pasa en Pichincha, pasa en zona sur, pasa en zona oeste. ¿Por qué? ¿Por qué Rosario? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, algo que está pasando en Rosario claramente inusual es sin duda la violencia. Yo cuando digo la violencia marco los homicidios dolosos, no los que ocurren en ocasión de robo, porque esos, si bien es cierto que tienen mucha resonancia por el perfil de las víctimas, de los victimarios, o sea, no es esas víctimas ya como que socialmente, y sí, bueno, total están en el narcotráfico, o sea, se las representa como víctimas con menos valor. La realidad es que en Rosario los homicidios en ocasión de robo están en un porcentaje menor o similar al de otro país. Esto no lo digo, digo, cada homicidio de la persona que sea es muy triste, pero la realidad es que el porcentaje de homicidios en ocasión de robos en Rosario es igual o menor al de las otras ciudades. Esto es un dato, ¿no? A veces hasta diría menor, y cuando digo es menor, ¿por qué? Porque hay mucha tasa de homicidios dolosos. Entonces, claro, las de ocasión de robo parecen a veces estar muy por debajo de otras ciudades, pero podemos decir que es igual, que ahí no hay un fenómeno novedoso, es serio, es preocupante y demás. La pregunta de la violencia creo que tiene muchas variables, pero yo marcaría tres o cuatro para no demorar la entrevista tampoco, ¿no? A ver, la primera cuestión. Hay una violencia que está vinculada al menudeo de droga, y cuando hablamos de un mercado local de drogas, o sea, en un mercado de exportación, un mercado de recibir, fraccionar, distribuir, vender y hacer algo con ese dinero en la ciudad, uno puede decir, bueno, Córdoba también lo tiene, Buenos Aires también lo tiene, no hay nada particular en eso de Rosario. Yo meto la palabra mercado porque es lo mismo que con los robos de los vehículos. Cuando hay un mercado, quiere decir que hay lugares donde esos bienes son vendidos o comprados, y que esos lugares son más o menos públicos y conocidos, y que esa actividad es más o menos intensa, porque si no, no sería un negocio. A ver, si no hubiera lugares que desarman autos, venden autopartes, y hubiera rutinas y lugares donde uno sabe dónde las va a comprar, Guarnes en Buenos Aires, algunos lugares en la ciudad de Rosario, Santa Fe y demás, y no reconociéramos que hay un público que consume eso, a pesar de su origen, no hay mercado. Bueno, con las drogas pasa lo mismo. En Rosario hay un mercado muy fuerte de drogas. ¿Por qué? Porque hay gente que consume, hay dinero para consumir, y está la sustancia disponible. Pero uno podría decir, en Córdoba también pasa lo mismo, y no hay homicidios. Bueno, el dato de esto, yo creo que, de esto y otros delitos, es que en Rosario, parte de ese negocio fue quedando en manos de organizaciones muy violentas. Eso por un lado. Tenemos una policía, una de las policías más poco profesionales, más corruptas y más violentas de la Argentina, y lo digo con números y datos. Bueno, esa policía también fue perdiendo la capacidad de regular, de manera legal o ilegal, esa actividad. A ver, cuando una policía controla un territorio, y no lo digo como algo positivo, estoy haciendo una descripción, controla un territorio, regula quién vende, quién no vende, regula dónde están las armas, lo regula ilegalmente. Bueno, nuestra policía hasta perdió esa. Correcto. O sea, está mala nuestra policía, y cuando pierden eso, ¿qué hacen? Se fragmentan y se hacen socios de las bandas. O sea, deja de ser el que más o menos ilegalmente capitaliza y regula el territorio, se fragmenta y empieza a integrar las bandas. Fíjense que en los pocos juicios que hubo, en una de las organizaciones más locales, digo, que manejan el mercado local de drogas, más policía que delincuentes. En todas hay policía, y cuando uno empieza a cruzar, hubo policías operando en contra de la otra banda, ¿no? La división judicial que armó Bonfatti para entregar a los monos y hacer un show con eso, trabajaban para Alvarado y otras bandas, ¿no? Bueno, ahí también hay una explicación de la lógica de un delito que toma ya ribetes que resultan hasta políticamente controvertidos. Porque tenemos una policía que no solo que ya no la controla, ni de manera ilegal, clandestina, e insisto, es una descripción, no es algo deseable, sino que más es una policía que ya está integrada a las bandas como socio. Entonces, claro que, a ver, digo, hay ciudades del país donde el que le va a cobrar a los restaurantes es el comisario de la jurisdicción o es un sector de la municipalidad. Digo, esto pasa. Hay ciudades importantes en nuestro país donde vos hablás de la economía de la noche y están poniéndole guita al comisario, a la municipalidad, a este, a otro y a aquel. Entonces, en Rosario, ese lugar hoy lo está cubriendo, lo están cubriendo bandas violentas, pero el Estado digo, el Estado, y yo marco el año 2013, 14, 15, la megacausa sobre todo, les levantó el cartel. A ver, lo peor que podés hacer en términos de abordaje político, cuando vos estás confrontando situaciones que se caracterizan por estar llevadas adelante por bandas muy rústicas, muy rústicas, pero muy violentas, que viven de su nombre, viven de su cartel, como se llama en la calle, es darle vos más cartel. La famosa megacausa que hicieron con la división judicial para entregar a los monos y favorecer a otras bandas, les levantó el cartel a todas las bandas. Si ustedes empiezan a ver los diarios 2012, 13, en adelante, van a ver cómo se volvieron personajes con cobertura nacional e internacional, bandas que eran, que conocíamos de los diarios locales y no mucho más. Bueno, eso fue el resultado de un abordaje político que los usó políticamente y eso, en mi opinión, elevó la violencia. No en vano, Guille Cantero, en el juicio por los balaceras a casas de familiares, personas del Poder Judicial y policial, dice, ¿de qué trabaja usted? Dijo, de, yo contrato sicario para tirarles tiro a los jueces judiciales. Nadie reparó en esa palabrita, judiciales, se la recortaban. jueces judiciales se refería a la brigada de judiciales que los engarronó en una causa ilegal que se usó políticamente, no digo que los monos sean angelitos, no, lo que estoy diciendo es que la investigación tuvo intencionalidad política, se los usó, se les levantó el cartel y los tipos reaccionaron no matando a nadie, pero le fueron a tirar tiro a la casa de todos esos que participaron en ese armado del gobierno. Bueno, eso cambia las reglas del juego de la criminalidad en Rosario. Después hay que, digo, hubo mucha irresponsabilidad en estos abordajes. Enrique, le agradezco mucho que lo que nos contó, muy amable. Muchas gracias a ustedes, les dejo un abrazo. Un abrazo, adiós, muy atento. Bueno, muy bien, comenzamos con el profesor Enrique Font de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, nos dejaba su impresión sobre el momento que está viviendo Rosario, ¿no? Lo vamos a poner dentro de un denominador común que es Rosario muy violenta, muy violenta. Venimos enseguida, no se vayan. Rosario.